Hola mis queridos estudiantes, sean bienvenidos una vez más. En esta oportunidad vamos a compartir el tema División de números de dos cifras, entre números de dos cifras, aplicando la aproximación. Pero antes, quiero enviar un saludo muy especial hasta Venezuela a Eduardo Moisés Rojas Blanco, quien vive en Guanare, Venezuela. Comencemos. Desarrollemos el siguiente ejemplo, 73 entre 18. Si utilizamos la aproximación, tenemos que 73 entre 18 será igual a 70 entre 20, ya que 73 lo aproximamos a 70 y 18 lo aproximamos a 20. Al dividir 70 entre 20 vamos a tener un resultado de 3, porque 3 por 20 es 60 como residuo de 10. Entonces hacemos la operación 73 entre 18. 73 entre 18 por aproximación tenemos 3. 3 por 8 es 24, llevamos 2, 3 por 1 es 3 y 2 es 5. Restamos. 13 menos 4 es igual a 9, este queda en valor de 6, menos 5 es igual a 9. Pero observamos que 19 es mayor de 18, por lo tanto no tocaría 3, sino que tocaría 4. Y hacemos nuevamente la operación de multiplicar. 8 por 4 es 32, llevamos 3, 4 por 1 es 4, más 3 es 7. 3 menos 2 es 1 y 7 menos 7 es 0. Por lo tanto el resultado de esta división es de 4, con residuo 1. Desarrollemos los siguientes ejercicios. En el literal A79 entre 18. Al utilizar la aproximación tenemos 80 entre 20, 80 entre 20, toca 4. Entonces dividimos 79 entre 18. Por aproximación tenemos 4, 4 por 8 es 32, llevo 3, 4 por 1 es 4 y 3 es 7. Restamos, 9 menos 2 es 7, y 7 menos 7 es 0. Por lo tanto el resultado de esta división es de 4, con residuo 7. En el literal B 72 entre 18. Entonces tenemos por aproximación 70 entre 20. 70 entre 20 tocaría a 3. Dividimos 72 entre 18. Si ubicamos 3, entonces tenemos 3 por 8 es 24, llevamos 2, 3 por 1 es 3, y 2 es 5. Restamos, 12 menos 4 es 8, y 6 menos 5 es 1. Tenemos 18 y 18 significa que todavía podemos ubicar un número mayor. Entonces escribimos 4, 4 por 8 es 32, llevamos 3, 4 por 1 es 4, y 3 es 7. Restamos, y 72 menos 72 es 0. Por lo tanto el resultado de esta división es de 4, con residuo 0. En el literal C, 88 entre 28. Aproximamos 90 entre 30. 90 entre 30 toca a 3. Entonces dividimos 88 entre 28. Escribimos 3, 3 por 8 es 24, llevamos 2. 3 por 2 es 6, y 2 es 8. Restamos, 88 menos 84 es igual a 4. Por lo tanto el resultado de la división es de 3, con residuo 4. En el literal D, 98 entre 19. Por aproximación tenemos 100 entre 20. 100 entre 20 toca a 5. Dividimos 98 entre 19. Escribimos 5. 5 por 9 es 45, llevamos 4. 5 por 1 es 5, 5 por 1 es 5, y 4 es 9. 98 menos 95 es 3. Por lo tanto el resultado o el cociente es de 5, con residuo 3. En el literal D, 76 entre 19. En el literal D, 76 entre 19. Por aproximación tenemos 80 entre 20. 80 entre 20 toca a 4. 76 entre 19, escribimos 4. 4 por 9 es 36, llevamos 3. 4 por 1 es 4, y 3 es 7. Restamos, 76 menos 76 es 0. Resultado de la división es de 4, con residuo 0. En el literal F, 99 entre 17. Por aproximación tenemos 100 entre 20. 100 entre 20 toca a 5. Entonces dividimos 99 entre 17. Escribimos 5. 9 por 7 es 35, llevamos 3. 5 por 1 es 5, y 3 es 8. 9 menos 5 es 4. 9 menos 8 es 1. Por lo tanto el resultado es de 5, con residuo 14. En el literal D, 78 entre 15. Por aproximación tenemos 80 entre 20. 80 entre 20 toca a 4. Entonces dividimos 78 entre 15. Escribimos 4. 4 por 15 es 60. Al restar 78 menos 60, tenemos 18. Pero observamos que 18 es mayor que 15. Entonces vamos a aumentar una cifra al cociente. Y escribimos 5. 5 por 15 es 75. Restamos. 78 menos 75 toca a 3. O es igual a 3. El cociente de 7. El cociente de la división de 5, con cociente de 3. Y en el literal h. 75 entre 15. Por aproximación tenemos 80 entre 20. 80 entre 20 toca a 4. Dividimos 75 entre 15, escribimos 4 4 por 15 es 60, restamos Al restar tenemos 15, significa que podemos aumentar porque 15 es igual a 15 Entonces a 4 le aumentamos una cifra y tenemos 5 5 por 15 es 75, restamos 75 menos 75 es 0 El resultado de la división es de 5 con residuo 0 Ejercicio desafíate Mayra quiere guardar 87 chocobananos en recipientes plásticos Hay unos recipientes para 13 chocobananos y otros para 25 Si ella quiere utilizar recipientes de mismo tamaño De tal manera que quede el menor número de chocobananos fuera de ellos ¿Cuál tamaño de recipiente le conviene más? Entonces el planteamiento de la operación en este caso vamos a utilizar Dos situaciones 87 lo vamos a dividir entre 13 Y también vamos a dividir 87 entre 25 Para ver cuál es el recipiente que le conviene más Entonces vamos a aproximar en este caso 90 entre 10 90 entre 10 toca a 9 Entonces dividamos 87 entre 13 9 por 3 es 27 7, llevamos 2 9 por 1 es 9 Y 2 que llevamos es 11 Por lo tanto no tocaría a 9 Tocaría en este caso a 8 Probamos con 8 8 por 3 es 24 Llevamos 2 8 por 1 es 8 Y 2 es 10 No tocaría a 8 Sino que vamos a probar con 7 7 por 3 es 21 Llevamos 2 7 por 1 es 7 Y 2 es 9 No tocaría a 7 Vamos a probar entonces con 6 6 por 3 es 18 Llevamos 1 6 por 1 es 6 Y 1 es 7 Restamos 17 menos 8 es 9 En este caso tenemos Que vamos a colocar 6 chocobanamos Y nos va a sobrar 9 Ahora vamos con la siguiente 87 entre 25 Aproximamos 90 entre 30 90 entre 30 toca a 3 Dividimos entonces 87 entre 25 3 por 25 toca a 75 7 menos 5 es 2 8 menos 7 es 1 En este caso van a sobrar 12 chocobanamos Entonces para la pregunta ¿Cuál tamaño de recipiente le conviene más? En este caso le conviene utilizar el recipiente de 13 Porque únicamente le van a sobrar en este caso 9 En el segundo caso le van a sobrar 12 Por lo tanto vamos a describir Que le conviene Utilizar El recipiente De 13 chocobanamos No olvidemos que los buenos hábitos nos ayudarán a alcanzar el éxito Y los malos hábitos son la puerta abierta al fracaso Si no se han suscrito a nuestro canal les invitamos a suscribirse Activen la campanita Denle like Compartan con sus amigos y amigas Y nos vemos en el próximo video